Tenemos un momentito de cambio de viola. El muchacho es nuevo en la música, nada más tocó en Alish. El muchacho tocó en Alish, tocó en bandas como Terra Firma. Actualmente tiene su propia banda, se llama Atlantic Tide. Juan! Come on! Vamos a tocar un par de timitas. Como este también fue con poco ensayo, así que yo ni siquiera me sé las letras. Las tengo acá anotadas. Las tengo anotadas acá, así que las voy a mirar. Eso es menos. En el fondo. Como este, una, una, una. Dale, dale. Vamos con agua. Vamos. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 personas. Tenemos acá el amigo. No le gusta la cerveza uruguaya, pero le gusta mucho el vino. Saludos a Pablo, el amigo que lo trajo.